¿Cabal? ¿Para cuándo el partido de Nueva Derecha acaba? Ay, aquí pasaron tantas cosas. Hay un grupo grande que dice, no, nos vamos, nos vamos del partido. Otro que decía, pues nos quedamos, pero ya no sabemos por qué votar. Y otros que decían, bueno, cada cual en su emoción. Y yo les decía, sé que la frustración hace que uno tome a veces decisiones emocionales, pongámosle un poquito más de razón. Acompáñenme a que esta sea la curul más votada. Estamos intentando también lograr con este movimiento que el partido centro democrático entienda que no es por ser derecha que uno sea extremo. Es que simplemente defender una institucionalidad que es la base del republicanismo. Cuando uno tiene instituciones sólidas y garantiza la separación de poderes, el ciudadano puede estar tranquilo de que es libre. Que ninguno de esos poderes va a extralimitarse y va a terminar persiguiendo. Entonces, aquí lo que queremos es ser un movimiento que reconquiste el corazón de los uribistas, muchos que yo logré volver a traer, que ya se habían ido. Y que estén en el partido o no estén, sigamos construyendo ese espíritu y que en elecciones siempre nos acompaña. Yo no puedo transar las ideas del sentido común. El individuo es el que sabe generar su propia riqueza y el Estado no se lo puede impedir y en Colombia se lo impide. Yo no puedo frenar la creatividad del individuo. No es el Estado el que es creativo. Es el individuo. No es el colectivo. Es lo que le fascina al comunista para que todo el mundo piense igual y cuando alguien levanta la cabeza y piensa distinta de la mocha. No. Es el individuo. No, somos espíritu. Somos humanos a imagen y semejanza de Dios. La creatividad nos la da el espíritu, la innovación. El Estado lo que debe es propiciar eso. No controlar, no hacer más leyes absurdas que terminan cercenando la posibilidad de que la gente genere su propia riqueza. María Fernanda, ¿acertarían la vicepresidencia? No. Bueno, yo pienso que la vicepresidencia es más un cargo simbólico. Sirve como para hacer fórmula en elecciones, pero después no sirve para nada. Por fortuna, Marta Lucía, pues, la pusieron en la cancillería, pero eso es un cargo que incluso debería desaparecer. Yo pienso que tiene uno mucho más voz desde el Senado. Tiene uno más voz y puede seguir dando batallas con todas las dificultades, ¿no? Porque no ha sido fácil, no ha sido fácil estar en Comisión Primera de Senado, demasiado hostil el ambiente. No ha sido fácil que entiendan muchos que hay proyectos que son absolutamente necesarios porque si los presenta uno, ya vienen con la artillería a descalificarlos. No les importa que uno lleve las pruebas. Muy difícil, ¿no? Ojalá se logre una mayoría sensata, que se puedan sacar proyectos que no logramos pasar. Senadora, en Instagram hay varias preguntas. Una de ellas es de Juan Pablo Gutiérrez, de Soen Cabal. Y pide que resumen una palabra en lo que puede su precandidatura. Yo, yo a veces uso palabras inadecuadas, pero que son, pero bueno, uno tampoco puede ser tan formal ni tan, ni tan, y eso los que me conocen saben que yo soy muy desparpajada, más tengo un sentido del humor que me meten problemas también. Yo viví una campaña demasiado intensa, con un aprendizaje que me hizo madurar mucho más. Conocer, pero conocer, conocer y reconocer. Conocer y reconocer. Yo digo que yo me bacaneé. Es una frase muy juvenil, de pronto, como digo, no formal. Me bacaneé esta campaña. Me la gocé. Me la gocé palmo a palmo. La sentí. Además, nunca sentí ansiedad ni temor. Para mí es un privilegio tener fe. Si no se da, algún día llegará. Y si no llega, no tocaba. Habría que recorrer otros caminos, pero yo sé que Dios me va a permitir poder servir a mucha gente. Y la gente que me conoce y a la que puedo ayudar saben que lo que digo es cierto.